Esta es una fecha que no puede quedar en el olvido ni en la indiferencia social, toda vez que el papel que desempeña en la educación inicial de los niños es fundamental, para que se desarrolle de manera adecuada e integral en la sociedad. Las educadoras requieren de características y condiciones propicias para que la niñez pueda crecer en los planes efectivos psicológicos, conocitivo y social, donde la parte única posee una importancia única, de ahí que se tienen que esforzar al máximo de sus capacidades para aprender a sus alumnos. Para que los niños den sus primeros pasos por el sendero de la educación, se necesita la energía y el trabajo de una profesión extra en general. Que vean en cada uno de los niños el porganismo de las familias, porque ser educadora simboliza una edad vocacional y una gran responsabilidad. A todas ellas, les decimos el nombre de la Facción Parlamentaria de Prova Fianza. Muchas gracias.